El tren ya está partiendo y lo debo alcanzar Ya está partiendo y así voy detrás Corriendo detrás Salto al estribo del tren que se va Voy abriendo puertas buscando un lugar Donde viajar Nadie en los asientos ni en el andén Nadie me despide, no tienen a quién Salto al estribo del tren que se va a ser Subo la ventana y me empiezo a calmar Sentado a mi lado estoy yo sin hablar Sin nada que hablar Miles de estaciones quedaron atrás Ya ni las recuerdo Pero da igual Subo la ventana y me empiezo a calmar Subo la ventana y me empiezo a calmar Sentado a mi lado estoy yo sin hablar Sin nada que hablar Miles de estaciones quedaron atrás Ya ni las recuerdo Ya ni las recuerdo Pero da igual Solo Subo la ventana y me empiezo a calmar Subo la ventana y me empiezo a calmar Subo la ventana y me empiezo a calmar